¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola Isabel! ¡Hola! ¿Qué te trajo tanta? ¿No te acuerdas de esa muñequita que traes atrás? Es de mi prima Ah, de tu prima Es de una pistola Oye, mira, te mandaron esto ¿Qué será? ¡Ay, loco! ¡Oh, mira! A ver, por aquí Por aquí, mira Mira Por aquí pintes ¿Qué es? Una muñeca Una muñeca ¡Mira! Hay muchos regalos Isabel Estuvo bueno Santa Mira Otro tenis ¿Qué? ¿Ropa? ¿Ropa? Qué bonita ¿Qué? ¿Caramelos? A ver Son los que me gustan ¿Te gustan esos? Ahorita te pones uno Lo compartes ahí con tus primas ¿Qué más? Mira que es Doña Pollo ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que llegamos ahora ¡Falta que ni yo todavía! Sí, va a llegar Mira que Isabel ¿Está fue bien con el regalote este? Mira, mamá ¡Más! Órale! ¿Mucha ropa viene? Mira ¿Qué es? Es un pan Mira, ¿qué es? Mira, ¿qué es? Es una caraquela esta, ¿eh? Es una mini, mira Mira, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, ¿qué es? Mira Mira Muchas gracias a la persona que le envió esto Ese es del otro lado el que te lo envía No quiero decir el nombre ¿Te gustó el regalo? Sí, 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 no Está muy bonito, ¿no? Que le diga gracias y le gracias y esto también dice una nota que lo vale dice con mucho cariño para la niña isabel y y y y y y y y y Rúmpelo, rúmpelo 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 Rúmpelo, rúmpelo